Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Domingo, noviembre 17. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Y bueno, vámonos por más ofertas a la tienda de Walgreens. Este ya sería mi segundo video que estoy subiendo el día de hoy. Por si no has pasado a ver mi video anterior, te invito a que pases a verlo. Y recuerden que el video anterior les compartí un error en el sistema y también un buenísimo cupón de 10 dólares de Garnier Frutix. Pasen a verlo para que está buenísimo, ¿ok? Bueno, pues me vine por esta oferta de Thai y de Downy porque quería utilizar mis Catalinas de 3 dólares que estuvimos recibiendo por los cepillos. Recuerden que tenemos aquí doble recompensa en los cepillos. No sé hasta cuándo vaya a durar. Este es un error en el sistema y quería traerme los Shampoo Eusi. Eusi que dice compras dos, los moraditos que traen un cangurito. Quería traerme esos, pero la oferta dice compras dos, te dan Catalina de 3. Los Shampoo Eusi son parte del mismo brand que es el P&G. Entonces estaba yo pensando que a lo mejor el sistema se está cuatrapiando con los Eusi porque es compras dos, te dan tres, ¿ok? Ahí se está. Entonces no los quise traer porque puede ser que en esas ofertas se están cuatrapiando, ¿ok? Pero bueno, me traje lo que es el Thai y el Downy. Estos están en una promoción, compras dos, te dan Catalina de 4 dólares. Son parte de la misma promoción, tal les voy a mostrar. Y lo hice con un booster de gastas 15. Te estarán dando 5 dólares Wall Ring Cash Rewards. Lo hice con ese booster para utilizar mis Catalinas que hice en la mañana. En la mañana hice transacciones y quise utilizar las Catalinas de 3 dólares que se me están imprimiendo por los Oral-B para verificar si es que están pasando bien. Porque recuerden que ya nos ha pasado, las que tenemos tiempecito aquí con Wall Ring, ya nos ha pasado que a veces las Catalinas no quieren funcionar cuando se trata de un error del sistema. Entonces yo las quise tratar. Utilicé todas mis Catalinas de 3 dólares que estuve recibiendo por la transacción anterior. Ahora aquí les quiero mostrar para que ustedes sepan cuándo pueden ver que es parte de la misma oferta. Nos vamos al Weekly Ad, nos vamos a Filtros y vámonos a lo que es Productos del Hogar, Apply. Y yo estuve haciendo esta oferta de 12 dólares y 99 centavos. Compras 12 en Catalina de 4, pero entra también con la oferta de 10.99. Estos productos que es de 10.90. No te aparecen los productos, pero si ustedes ves aquí, no sé por qué los domingos en la mañana nunca aparecen los productos. Antes era muy bueno que uno podía saber desde la mañanita, desde las 5 de la mañana, los productos que calificaban. Bueno, parte de la misma oferta van a ser los papeles Bounty Charmin. Compras 2, te dan Catalina de 4. Parte de la misma oferta va a ser este de Bounce Downy, estos perlitas. Compras 2, te dan 4. Y parte de la misma oferta van a ser estos, que son compras 2, te dan 4 de lo que es el tie. ¿Ok? Entonces yo me traje un tie y me traje el Downy. ¿Ok? Que sería este el que está trabajando. Cupones digitales disponibles. Estos cupones, sí, estos cupones nos los agregaron a principio de mes. Entonces, si ya los utilizaste o no le diste clip, yo a todos les di clip desde el principio de mes. Entonces, no sé si todavía lo tengan, ¿ok? Pero aquí les voy a mostrar los cupones que yo estuve utilizando para estos productos. Y creo que ya se me borraron. Déjenme ver. No, creo que sí les tomé foto. Ya se borraron. Sí se están borrando los cupones, chicos y chicas. No, sí se están borrando. Sorry. Lo bueno que le tomé foto. Sí se están borrando los cupones. Ahorita es donde quisiera que no se borraran los cupones para aprovechar los cepillos. Pero bueno, aquí le tomé foto. Es un cupón de 3 dólares para lo que es el tie en la compra de uno. Y cupón de 3 dólares para el downy, ¿ok? Este cupón aplica para ese downy. Sí aplica, ¿ok? Entonces, vamos a hacer las cuentas. Utilicé este cupón. Y utilicé este cupón. Y el booster de gastas 15 te estarán dando 5. Vamos a hacer las cuentas. Uno cuesta 10 dólares y 99 centavos. Más el otro cuesta 12 dólares y 99 centavos. Se me hace un total de 23 dólares y 98 centavos. Descontamos 6 dólares de los cupones. Mi total a pagar serían 17.98. Te regresan 4. Si tú nomás lo quieres hacer por sí sola, te quedan por 13.98. Dividido entre los dos a 6 dólares y 99 centavos, ¿ok? Pero yo estuve utilizando un booster. El booster de gastas 15 te estarán dando 5. A mí me dieron 5 dólares adicionales. Aquí se los voy a mostrar. Miren. Me dieron 5 dólares y 55 centavos. Entonces, vamos a darle aquí menos 5 dólares y 55 centavos. La compra me quedó por 8.43 dividido entre los dos a 4 dólares y 21 centavos. Este, cada uno. Ok, 4 dólares y 21 centavos. Que no es un mal precio, ¿verdad? Precio regular 15.99 y 12.99. Utilicé mi booster. Aquí está mi booster de gastas 15. Te estarán dando 5. Y utilicé mis catalinas. Como nada más te dan como chance de poner 4 catalinas iguales, idénticas. Pues ya nada más utilicé 4 de 3 dólares. Estas son las que me estuvieron dando temprano por los productos de Oral-B. ¿Ok? Son las que me estuvieron dando temprano. Rolan perfectamente bien. Pasan perfectamente bien. Así que no hay problema. Pueden irse a rolar sus catalinas. Me toca pagar 5.98 antes de los taxers. Y me dieron 5 dólares en Walden Cash Rewards. Y les comparto la catalina que se me imprimió aquí. De 4 dólares. Lo más que esta sí se imprime. Esta máquina se imprime bien light. Miren, ahí está. 4 dólares por los productos de Downey y Thai. ¿Ok? Y me volví a hacer otra transacción de los cepillos. Recuerden que esto va a ser hasta que siga funcionando la oferta. Esta. Están a 3.50. Creo que también trabajan los Vivid. Yo nada más en mi tienda hay estos moraditos. Estos que dicen Advance. Advance Wisering. Creo que está trabajando en todos los de 3.50. Aquí está el código de barras. ¿Ok? Compras 2. Te dan catalina de 3. Y hay un cupón digital de 3 dólares en la compra de 2. Córrale porque no sé hasta cuándo vaya a durar esta oferta. Déjeme ver el cupón. De 3 dólares en la compra de 2. Aquí está el cuponcito de 3 dólares en la compra de 2. Entonces vas a pagar 4 dólares. Yo aquí pagué con puntos. Bueno, nada más tenía de un dólar en puntos. Y efectivamente se me volví a imprimir las dos catalinas de 3 dólares. Ahí están. Las dos catalinas de 3 dólares. Quedándome los productos por gratis y con 2 dólares de ganancia. Aquí tengo mis otros cepillos también que yo he aprovechado. Pero, este, sin dado caso deja de funcionar la oferta. La oferta no nos queda tan mal porque quedarían 7 menos 3. Pagas 4, te regresan catalina de 3. Te quedan por un dólar o 50 centavos cada uno. Ok. Recuerden que esto es para pagar nada más. Si quieren rolarlas. Quiero ver el número. Es que ni se ve el número aquí. No se ve el número de la catalina. Para ver si son iguales. Y las que ya rolé, ni siquiera les tomé el número de serie. Para ver si son las de EUSI. Porque los shampoo EUSI. Se me olvidó comparar el número de serie. Porque los shampoo EUSI están a compras 12 de catalina de 3. Y son el mismo brand. Son P&G. Entonces, a lo mejor se está cuatrapiando ahí la oferta. Y los está tomando como si fueran los EUSI. Ok. Es un error del sistema. Así que espero que puedan aprovechar. Sigue trabajando. Siguen rolando. Están rolando las catalinas súper bien. Los cupones se están aplicando súper bien. Lo malo que no se están quedando los cupones. Los cupones se están borrando. Como debe de ser. Y bueno. Así que espero que puedan aprovechar esta súper oferta. El Tile Downing. Creo que queda súper bien si lo hacen con un booster. Si quieren agregar un Bounty. Lo pueden agregar. Son parte de la misma oferta. O si quieren agregar lo que es el Tile Puts. Para el Tile Puts hay un cupón también de 3 dólares. Pero el producto del Tile Puts cuesta 12 dólares y 99 centavos. Ok. Dependiendo lo que ustedes quieran hacer con su oferta. Les va a quedar súper bien. Ok. Recuerda que es compras dos. Te dan Catalina de 4 dólares. Ahora no puedes comprar dos Bounty y dos Tile en una misma transacción. Porque solamente una Registra Award se te va a imprimir. Solamente una Registra Award se imprime. Así que mucho cuidado con esa oferta. Porque son parte de la misma oferta. Tile Downing y el papel Bounty y Charmin. Ok. Espero que sea de mucha ayuda este video. No se les olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.